Los hay que se sienten culpables por disfrutar de su tiempo de ocio. Los psicólogos calculan que alrededor del 5% de la población sufre de la llamada ociofobia, un sentimiento de culpa por no ser productivos que puede provocar mucho sufrimiento. Para algunos, ir tachando días es sinónimo de alegría. Desde luego tengo muchas ganas. Pero para otros... Me siento un poco culpada si no hago nada. Este miedo irracional a tener tiempo libre tiene un nombre y se llama... Las personas que tienen ociofobia ante la idea de las vacaciones se ponen muy nerviosas por el temor a ese vacío absurdo que está solo en su cabeza al hecho de no hacer nada. Como alternativa lo que hacen es organizar unas vacaciones frenéticas como si de un trabajo se tratase o si no directamente no se van de vacaciones para ellos hacer esto y no sentirse culpables es todo un reto. Antes yo lo sentía, ahora no. Disfruto de mi tiempo libre. María Alejandra tardó 40 años en darse cuenta. Observé a mi alrededor y me di cuenta. Yo tengo que hacer algo para cambiar, mejorar mi vida. El origen de la ociofobia está la hiperexigencia de la vida cotidiana. Para combatir este problema aconsejan exponerse gradualmente, ralentizar tu ritmo de vida y no exigirse tanto.